Para que lo sientas, cumbia eterna No suelo hablar de ti, habla mi alma Si tú estás No quiero pensar en ti, en cada mañana Que tú estás Cierro los ojos y solo veo el sol Que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor de tu fuego interior Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Es ese amor que cubre el mar Endulza los oídos, no deja respirar Si vive me mata, si muere no podría volar Para que lo sientas, cumbia eterna Cierro los ojos y solo veo el sol Que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor de tu fuego interior Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Es ese amor que cubre el mar Endulza los oídos, no deja respirar Si vive me mata, si muere no podría volar Si vive me mata, si muere no podría volar Si vive me mata, si muere no podría volar El amor el que me mata, si muere no podría volar ¡No había más nada, si muere no podría volar! Gracias.